Estamos de regreso, fue muy rápida la pausa y nos da mucho gusto escuchar la entrevista que esta mañana nos presenta Antonio Belmonte en la sección Tus Dudas. Muy buenos días, pues estamos aquí en una emisión más de Inmuebles TV y como siempre pues le presentamos a ustedes las mejores entrevistas y hoy tenemos la grata presencia de la licenciada Susana Flores Cuervo quien amablemente ha venido aquí a los foros de Televisa, delegada del Infonavit a compartir una información importante con ustedes. Licenciada, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias, buenos días a ti, auto auditorio y bueno, pues al contrario, yo feliz de estar aquí en tu programa. La verdad es que es un honor tenerte, ya lo he dicho varias veces, es trabajar en estos momentos con personas como tú que se dedican de manera feciente, con ganas, con responsabilidad y no lo digo como una cosa falsa, esa es la verdad, me consta, por algo lo digo. Gracias. ¿Cómo estamos? Afortunadamente bien y bueno, pues ya lo dijiste, trabajando intensamente, ya estamos en el octavo mes del año prácticamente por terminar y bueno, para nosotros son, todos los meses son un reto, porque tenemos que estar presentes con nuestros derechohabientes, con nuestros acreditados, también con nuestros patrones, porque bueno, sin la aportación oportuna de nuestros patrones, bueno, pues evidentemente no podríamos hacer todo lo que hacemos, que es la fuente principal de ingresos. Y bueno, pues cercanos arranca del último cuatrimestre del año, bueno, pues trabajando como ya bien lo dices y te agradezco fuerte e intensamente con todo mi equipo. Muchas gracias. ¿Por qué no nos cuentas algo que ha estado siempre, debe estar siempre presente, la garantía Infonavit? ¿Nos platicas de eso? Sí, por supuesto. Fíjate que es un programa que Infonavit inició, detonó durante 2005, como un tema de solución y cuenta nueva, que es un segmento, pero en 2009 arrancamos fuertemente este concepto de garantía Infonavit. ¿Y por qué se llama garantía Infonavit? Porque bueno, precisamente la palabra garantía es la garantía a nuestros derechohabientes que formalizan y ejercen su crédito en cualquiera de las modalidades, de que van a tener la garantía de Infonavit, de que si ellos pierden el empleo, bueno, pues estaremos ahí presentes para darles alternativas, esquemas, revisión de su situación, para que continúen pagando su crédito. Pero más que continúen pagando su crédito es que les dé la garantía de que tienen esas alternativas para sí continuar pagando, pero manteniendo su vivienda o el bien que hayan determinado o el fin del crédito que hayan destinado. Entonces, por eso se llama garantía Infonavit. ¿Hay mucho trabajo al respecto? Es decir, hay muchas personas que en este momento están recurriendo a este sistema. Bueno, sí, recurriendo y nosotros siempre en contacto permanente con estos acreditados, que bueno, son situaciones que no son exclusivas de Zacatecas, de nuestros estados, sino del país, que bueno, pues hay un alta y una baja todos los días de trabajadores o que pierden su empleo, y esto va dirigido en una mayor medida pues a estos derechohabientes, a estos acreditados. Y bueno, estamos en contacto permanente, primeramente tratando como tu medio, como tu programa, de que nos escuchen, de que nos vean, de que sepan que existe garantía Infonavit. Si bien es cierto durante el proceso de la formalización del crédito y que ahora los trabajadores tienen que tomar de manera obligatoria desde hace dos años un taller que se llama Saber para Decidir, en el que bueno, pues ahí nuestros instructores, que además no son trabajadores del instituto, son externos, son de la docencia, dan este taller, bueno, se encargan de decirles qué hacer, qué no hacer, a dónde acudir, que lo tienen, como en este caso la garantía Infonavit, pero no obstante, bueno, pues tenemos que estar presentes, pues para qué, para poder decirles lo que tienen, lo que pueden hacer si pierden el empleo, qué hacer si ellos, hay un cambio, hay una variante en su economía familiar o en la suma del ingreso familiar, también tenemos alternativas. Decirles si lamentablemente, bueno, pues hay un fallecimiento del acreditado o la acreditada, bueno, pues aplicación del autoseguro y qué hacer, vaya, que sepan que se cancela la deuda, y también, bueno, es un programa novedoso para nosotros, porque siempre hablamos y queremos ayudar a la gente que pierde posibilidades, pierde el empleo, pero también, y es una variante, no solamente de Infonavit, un reclamo más que una variante, es una variante del programa, pero es un reclamo, yo creo que de todos los que tenemos la cultura de pagar nuestras deudas, y bueno, y si lo hacemos, ¿por qué nunca se nos reconoce a los que pagamos? ¿Verdad? Siempre estamos ofreciendo programas y alternativas a los que tienen alguna situación de no pagar. Y bueno, pues este programa de garantía de Infonavit también hace, valga la expresión o la redundancia, programas para los que pagan a tiempo, en tiempo y en forma, que son descuentos cuando quieren liquidar, participar en programas de recompensas que puedan ser sujetos, así como darles boletos electrónicos, para que participen mes a mes en un sorteo, y en este sorteo, bueno, pues pueden ganar desde un mes de descuento de su crédito, como la cancelación de su crédito. Vaya, eso sí que está mucho, muy interesante, y la verdad, una pregunta, ¿hay personas que han ganado algo muy importante en Zacatecas? En Zacatecas hemos tenido ahorita sí la fortuna de puros descuentos de mensualidades, de una, tres, cuatro, cinco mensualidades. Que son muy buenas. No nos, muy buenas, no nos hemos ganado todavía el premio mayor en Zacatecas de que se nos cancelen deudas, ¿no?, completas, pero bueno, aquí lo que nuestros equipos, mi equipo del área especializada en el área de cobranza, pues se encarga de que, bueno, cualquier acreditado que llega, cualquier acreditado que contactamos, bueno, los registramos, los registramos de manera ya cotidiana, sin preguntar a veces, para que estén participando en nuestros programas, y que se queden en Zacatecas, aquí los premios mayores, ¿no? Entonces, esperemos en próximos días, créeme que cuando suceda, te llamaré a ti y otros, bueno, pues para cacaraquearlo, porque es parte de, hay que presumirlo, sí, es parte de esos beneficios que tienen los acreditados, derechohabientes, de pagar a tiempo y en tiempo, que vean que también hay un reconocimiento, ¿no? Hay que participar, claro está. Claro, es un tema importante, y yo te agradezco y te pido que por favor nos quedemos un momento más para seguir con esta charla, y transmitir una segunda entrevista, que para usted va a ser de mucho interés. ¿Quiere mejorar su casa? Véanos el próximo sábado, que tenga un buen fin de semana, y cuide su patrimonio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Antonio, te vemos la próxima semana con uno de tus invitados, y además queremos invitarlo para que nos sugiera temas, o también que nos envíe sus preguntas a esta sección. Únicamente llámenos 92 2 92 90 92 4 12 25 a la extensión 126. Vámonos a una pausa comercial, pero regresamos con más, aquí en Inmuebles. No sé para el video. Recuerda los 2 2 90 a los mejores. Así, ahora hasta mobility.